¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sharice? ¿Qué linda? ¿Cómo estás, Sharice, con todo este asunto? A todo dar maravilloso, trabajando, muy feliz, muy contenta. ¿Te sientes tranquila con este asunto de la apertura del caso, Sharice? Muy tranquila y muy feliz. ¿Hay algún avance con las mentales? ¿Han dicho algo, Sharice? Hablé en mi Instagram con todo el respeto, con todo el amor del mundo. Los amo, no tengo nada más que hablar. ¿Por qué no hablar con los medios, Sharice? No quiero, porque ya pasó y estoy en una nueva etapa de mi vida. Los amo. Pero siempre te hemos apoyado, Sharice. Ustedes también me han apoyado siempre que tengo un problema. Cuando estoy trabajando, no. Cuando se trata de chismes, ahí están. Pero cuando estoy trabajando, haciendo novela, nunca han estado para mí. Más que cuando hay un problema. Entonces, ojalá que a partir de hoy, que estoy feliz, que tengo dos nietos, una vida maravillosa, déjenme en paz. Hablen de lo bonito de mi vida. Ya, lo que pasó, ya pasó. Me querían ver enojada, lo lograron. Y si no me quieren volver a apoyar, no me apoyen, no los necesito. Muchas gracias. Gracias, Sharice.